de la mañana con 18 minutos de este lunes 6 de noviembre vamos a conocer el estado del tiempo para este día en el estado de Tlaxcala donde las temperaturas estarán un poco más favorecedoras ya que tendremos el día mayormente soleado y despejado con una temperatura máxima de 26 grados centígrados la mínima de 7 y habrá sol la mayor parte de la mañana y hasta después del mediodía para la zona norte de la entidad en los municipios de Tlaxco Atlangatepec y Emiliano Zapata la temperatura será máxima de 22 la mínima de 9 y el cielo estará mayormente despejado y soleado para esta región para la zona de Calculalpan y los municipios que están cercanos el cielo también estará mayormente despejado y soleado con una temperatura máxima de 24 la mínima de 8 grados centígrados sensación térmica mayor a los 28 grados centígrados y por la noche una sensación térmica de 5 grados centígrados para que lo tome en cuenta en la zona centro de nuestra entidad en los municipios de Apisaco y aquí en la capital de Tlaxcala el cielo estará mayormente despejado y soleado una temperatura máxima de 25 la mínima de 7 grados centígrados y una sensación térmica que pudiera superar los 28 grados centígrados principalmente en el mediodía y hasta después de las 16 horas tomar en cuenta que en la noche la sensación térmica pudiera ser menor a los 5 grados centígrados en los municipios de Guamantla, Tequexquitla y en la zona oriente de la región el cielo estará mayormente soleado una temperatura máxima de 24 la mínima de 8 grados centígrados las mañanas serán muy frías en esta región y con alguna sensación térmica menor a los 3 grados centígrados en la zona sur de nuestro estado en los municipios de Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte el cielo estará mayormente despejado y soleado una temperatura máxima de 24 grados centígrados la mínima de 8 grados centígrados las mañanas serán muy frías las noches también después de las 18 horas el la sensación térmica será menor a los 5 grados centígrados Carla es importante que si va a realizar alguna actividad después de las 18 horas lleve consigo un abrigo ya que disminuirá drásticamente la temperatura hasta aquí el clima para hoy que tenga un excelente inicio de semana buenos días gracias Ailet muy buenos días gracias por estas recomendaciones nos vemos mañana en el próximo video ¡Gracias!